Celebralia llega al calendario ferial con novedades. La principal es que desciende el precio de la entrada, que pasa de dos euros a costar solo uno, siendo además gratuito para los menores de 14 años. Aumenta, sin embargo, el número de expositores a 61. La valentía de un grupo de empresarios por seguir apostando por la economía de la provincia. En este caso, del sector de las celebraciones, del que en Albacete tenemos mucho, no solo en lo referente a la hostelería, que saben ustedes que es un sector importante en el conjunto, no tanto en el conjunto de la provincia como en el de la capital, sino de todo lo que lleva aparejado este tipo de eventos. Moda especializada, peluquería, maquillaje, joyería, complementos, fotografía, incluso mobiliario. En Celebralia se puede encontrar todo tipo de servicios y productos relacionados con las ceremonias, desde bodas, bautizos, hasta cenas de Navidad. Expositores no solo de Albacete, también de la provincia. Moda, fotografía, vídeo, peluquería, salones de boda, regalos o viajes. Con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes, en la pasada edición fueron cerca de 4.500, los expositores presentarán grandes ofertas y descuentos, así como interesantes regalos. Tenemos un convenio con el Teatro Circo y en esta ocasión se sorteará entre todos los visitantes cuatro entradas dobles para cuatro espectáculos de la programación de otoño del Teatro Circo. Y también se están preparando una serie de sorteos muy interesantes. Se están elaborando una cesta regalo que estará compuesta por varios lotes y en colaboración con la mayoría de los expositores. Además de la visita celebralía de 11 y media de la mañana, 9 y media de la noche, durante el fin de semana podrán disfrutar de una pasarela de moda con los ganadores del Certamen Rey y Reina de la Belleza 2012. Habrá también un desfile de moda y peinados, así como música y actuaciones en directo. Gracias. 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 Gracias.